Con plásticos, vidrios, metales, jícara de coco y todo lo que pueda ser reutilizado, artesanos dominicanos se envuelven en la tendencia de reciclaje para crear sofisticadas piezas de arte. Franz Sánchez cuenta que la pasión por el arte llegó a su vida cuando era un adolescente, pero su inclinación no le resultaba agradable a sus padres. Desde muy pequeño tenía inquietud hacia las artes, entonces mi abuela vio esa inquietud y me puso en Bellas Artes, pero mi padre de las creencias antiguas, que las artes o el artista es un sinvergüenza, es un toso calificativo, y me sacó. Sin encontrar el apoyo necesario, pero viviendo en la ciudad de Nueva York, empezó de forma ilegal con los grafites. Yo empecé a, de una manera informal, ilegal, vamos a decirlo así, agarrar partía paredes, muros y eso, pero ya en la década de los 80 el grafite se hizo ya un tanto popular y aceptado por una parte de la sociedad norteamericana. Era un tipo, es un tipo de arte urbano que expresa situaciones cotidianas, diario. De ahí en adelante nació su deseo de involucrarse en el reciclaje. Cuenta que con desechos que encontró a orillas de las playas, cristales, trozos de metales, tubos y demás, hoy logra transformar esos materiales en hermosas piezas, como peces, espejos y diversos adornos del hogar. Yo me siento bien cuando creo algo de la nada, cuando yo transformo un objeto, eso me llena como persona, como ser humano, y para mí eso es lo que, con eso basta. Desde hace ocho años y con muchos deseos de contribuir con el beneficio del medio ambiente, Raymond Aquino ha estado descubriendo el mundo de la artesanía, realizando piezas para su hijo que posteriormente agradaron al público. Yo estaba ya viviendo en esta casa y dentro de, me ponía a hacer ejercicio cerca de acá y empezaba a recolectar basura en los zapacones, porque tengo un hijo que ya era menor en ese momento, que le gustaba que yo le hiciera cosas. Aunque no se considera un artista, en su pequeño taller y con herramientas simples, realiza majestuosas obras, cuadros, espejos y hasta rifles para películas. Sus piezas denotan que cuentan con mucha creatividad. De las espadas pasé a hacer mensajes cristianos, de los mensajes cristianos empecé a hacer ya piezas para decoración, pero siempre con la mística del reciclaje, siempre con lo que yo me encontraba en la calle o con lo que un amigo me regalaba que iba a botar. Dice que su secreto radica en que no compra los materiales, todo lo que usa es recolectado en las calles. También recibe donaciones de algunos amigos que conocen su actividad, la madera de cajas de vino, metal de latas de gaseosas, mezclado con elementos de mujer como carteras y joyas desechadas. Estos y muchos otros fragmentos son los que le dan un toque especial a sus artes. Es muy fácil decir que un elemento, que una pieza es reciclada, ir a comprar un juego de botellas plásticas a un supermercado, ah, esto es reciclado, no, no, lo mío es recolectado. Raymond es arquitecto de profesión, pero con esta actividad, dice, su vida ha dado un nuevo giro. Estoy orgulloso de lo que he hecho en mi profesión y estoy orgulloso de lo que estoy haciendo ahora. Ahora yo coopero con la naturaleza y coopero con la ecología. Con la utilización de la conocida jícara de coco, un componente tradicional de la cocina dominicana, Domingo Cabrera cuenta que en sus inicios, hace 18 años, se dedicaba a la elaboración de dulces de coco. Yo trabajo el cuerno de vaca, el hueso, todo lo que es materia prima desechable, o sea, todo lo que es reciclaje. Hay algo que es la creatividad, que es lo que impulsa el artesano hacia adelante. Un día descubrió que debía darle utilidad a la jícara, algo que iba simplemente al zafacón. Así nació un nuevo ingreso para la familia. Al ver que yo dotaba toda esa materia prima, yo comencé a... Cuando yo tenía que botar hasta 20, 30 sacos de jícara semanal, yo comencé a sentir una inquietud de que con eso se podía hacer algo bueno, algo bonito, se podía inventar algo. Sus herramientas principales son un motor de bomba de agua, lijas y dar riendas sueltas a la imaginación para fabricar souvenirs del hogar, collares y pulsas para las féminas. Se pueden hacer collares, pulseras, anillos, aretes, piezas decorativas, vela aromática en coco, todas clases de souvenirs para empresas, eventos turísticos, eventos locales, todo lo que la gente quiera. Para estos artistas la principal motivación es crear conciencia en la sociedad dominicana de que muchos de los desechos se pueden convertir en obras que otros pueden utilizar. La buena noticia es que el reciclado se convirtió en una moda aquí. Y la mala es que las cosas cuando se ponen de moda, pasan de moda. Pero yo no hago esto por moda, yo lo hago por llevar un mensaje de conciencia a la humanidad, por salvar un poco el planeta, por no tener tanto desperdicio y básicamente en eso es lo que yo le enfoco. El río Sama, ese río que vemos ahí, muy cerca de aquí de la capital, del río de la capital, del río de la ciudad, circulan diariamente medio millón de botellas de esas plásticas donde envasan el agua para tomarlas. ¿Usted sabe lo que es diariamente medio millón? Esa es mi respuesta. Fíjese lo importante que es reciclar. La materia prima, el coco seco, esto es desperdicio. Esta materia prima es una materia prima que no nos cuesta nada. Entienden que aunque en el país se ha avanzado, hacen falta iniciativas y educación que creen una verdadera cultura de reciclaje. Creo que hay buenas intenciones en algunas instituciones del Estado. Pero de buenas intenciones está enpedrado el camino del que sabe dónde. No basta con las buenas intenciones. Tenemos que pasar de la intención a la acción. Tengo que darle la oportunidad al nuevo ministro porque él está recién entrando y yo no soy quien va a venir a señalarles cosas. Yo sé que él está tratando de hacer algo diferente y yo espero que eso algo que él está tratando de hacer dé sus frutos y que le preste atención al sector que está muy dolido por el abandono que han hecho gestiones pasadas con el sector artesanal. Limpiar ríos, cañadas y playas aseguran que es un compromiso de todos y mejor aún si con esta labor se fabrican productos que puedan tener un mejor uso. Nosotros tenemos que limpiar nuestros ríos nuestra campiña nuestras cañadas nuestros parques. A través del reciclaje de estos artesanos se reduce el consumo de materias primas y de energía y se contribuye con la disminución de la contaminación del aire y del agua lo que se traduce en beneficios ecológicos que tanta falta hacen en República Dominicana.